de la República Italiana, Giorgia Meloni. A continuación damos inicio a la declaración a la prensa. En primer lugar, escucharemos las palabras del señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días. Quiero agradecer a la Presidenta... ...de la Presidenta del Concilio de Ministros, Giorgia Meloni, por estar aquí con nosotros hoy y darles un caluroso bienvenido en nombre de todos los argentinos. El XX secolo ha hecho diventarse italianos e argentinos en pueblos fratellos, con un lino común y un legado de sangre profundo que ya han parecido generaciones. Entonces, quiero decirle a ella, cara Giorgia, a su delegación, que no solo siete tra amigos, siete en familia. Esta es casa vuestra. Yo espero que os sentíte cómodos y que debéis saber que serán siempre acolta en este modo. Argentina e Italia han tenido un rapporto ambivalente durante estos últimos 200 años, pero no se pueden negar los legados de sangre que nos unenan como pueblo. Naturalmente, somos popoli fratelli. Tuttavia, durante decenni, hemos tenido solo un rapporto de respeto e amicidia que no ha sabido aprovechernos de estos legados de sangre. Hoy nos encontramos con dos gestiones afines que reconocen sfidas comunes, cada una del su propio posto. Y tenemos la ocasión histórica de rendernos aún más stretos nuestros legados para construir un rapporto especial entre nuestras naciones, y no solo por nuestros relatos pasados, nuestra cultura, nuestras nuestras pasiones, sino también por los valores condivisos, valores que, purtroppo, existen en el mundo occidental. De frente a la mancanza de buonsenso y avanzamiento en el derecho de propiedad, y no difendemos el comercio libre, la razón y la propiedad privada, rigorosamente. De frente a los organismos internacionales escleroticos, y no difendemos la soberanía de nuestra nación. De frente a infinitas regolamentaciones que pretendan decir a todos los ciudadanos como deben vivir, nosotros queremos recuperar la libertad. De frente al fragello de la criminalidad organizada, nosotros creemos que la solución es no ser clementos en el conflicto del delito y apoyar las fuerzas de sicureza, en vez de excusar los delinquentes como hacen otros. De frente a la ideología de género, así en moda, en el último decenio, nosotros estamos en favor del respeto sin limitación del derecho a la vida y la defensa de la familia como elemento central de la sociedad. Y de frente a la maledía de la alma que es el virus woke, nosotros queremos repristinar el buen sentido y volver a compartir con la gran mayoría de los ciudadanos los valores del mundo occidentales. Son valores que en gran medida son los creados en el antiguo a Roma. Creo en la primera ministra Meloni y yo tenemos una cuestión común en una dimensione politica, pero también personal. Nosotros dos hemos estado escoltados por conducir los destinos de nuestros países, para enfrentar con coraje y veridad lo que podría ser el problema central de cada una de nuestras naciones. Nel mio caso, finire con la inflación esagerada y la miseria profunda que han lasciado en Argentina decenni de colectivistas. En el caso del primer ministro Meloni, daré una respuesta contundente al problema de la migración fuera de control, no le consecuencias de la seguridad de los ciudadanos. Pochi presidentes del mundo osan a decir la verdad de la ciudadanía y enfrentar los problemas estructurales de los países. Si pueden contar sobre la vida de una mano y como nosotros sabemos, no es gratis hacer una cosa así. Estamos ponidos por el establecimiento político y económico porque preferizan gestionar la decadencia en vez de asumir el riesgo de construir las soluciones. Nosotros no resistiremos porque seguramente vinceremos aunque se ellos juegan con ventajos, nosotros vinceremos porque son ellos que nos reconocen la realidad y difendemos ideas estranas en nuestros pueblos. Y porque nosotros somos motivados por una causa nobile que nuestros ciudadanos se sentan orgullosos de ser argentinos e italianos, de dar un horizonte de progreso a generaciones que han perso la esperanza y restituirle a nuestra nación los allores de la gloria. So que cada uno, del puesto que ocupan, está trabajando para alcanzar estos objetivos y espero que todos los esfuerzos que hacemos separadamente se puedan reunir en un trabajo conjunto, colaborando entre todos los que tenemos obiettivos comunes, no solo entre Italia y Argentina, sino también con otros países del mundo libre que condividan estos valores. Una alianza de naciones libres unite contra la tiranía y la miseria, porque Occidente se encuentra en la tenebre y nos preguntan que defendamos la libertad, aunque si somos aún pocos, que podamos hacer luz y señalar la strada, porque la victoria de la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que nos llegan al alto. Yo soy entusiasta por el futuro de colaboración que atiende a nuestras naciones. Espero que, aunque sea así de vosotros, muchas gracias. Acto seguido, dirige la palabra la señora Presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana, Giorgia Meloni.